Deportivo Cali le madrugó al año, hoy comenzó la pretemporada del equipo bajo el mando de Leonel Álvarez con cuatro nuevas caras, aunque la carpeta de refuerzo sigue abierta en el club azucarero. El proyecto Deportivo Cali 2013 inició con 30 jugadores, a la cabeza el antioqueño Leonel Álvarez. Y esto es con trabajo y buscar objetivos claros que nos permitan tener un equipo que todos queremos. Hasta el momento solo cuentan con cuatro contrataciones, Johan Mojica y Fainer Torijano reforzarán la saga azucarera. Se llega acá porque se hace un buen desempeño durante el año. La esperanza de gol está puesta en Luis Ríos, quien marcó 21 goles la temporada anterior con el Real Santander, y Edixon Perea, el más experimentado de los nuevos. Por parte del cuerpo técnico, jugadores, directivos, las expectativas son grandes. Los verdes no pierden tiempo y tres días después de terminadas las fiestas decembrinas se alistan en búsqueda de la esquiva novena estrella. Inicialmente vamos a trabajar en las horas de la mañana durante cuatro días, en las horas de la tarde se harán los exámenes generales con los médicos. La esperanza se viste de verde. Leonel Álvarez llegó al Cali para terminar con siete años sin ver el resplandor de una estrella. ¡Gracias! ¡Gracias!